El siguiente blanco ¿Qué nos falta por reclutar en nuestro poderoso equipo de maldad? Algunos planetas del cuadrante beta no han sido transformados ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Zark! En nombre del comando estelar, te informo que estás arrestado No está mal la guía Debí imaginar que harías eso Como te decía, estás arrestado Por favor, esa no es forma de tragar a tu compañero ¿Qué? ¡Warp! ¿Sorprendido? ¿Estás vivo o el muerto soy yo? No, no estás muerto Al menos aún no ¿Pero cómo? La luna que explotó fue convincente, ¿verdad? Sí, los efectos especiales de Zark son excelentes Pero, Warp... Agente Z, por favor Ya entiendo Amnesia No Clonación No ¿Hizo una réplica? No Ya sé, ya sé Esta novio, Zark, controla tu mente, ¿no? Fuiste el primero En realidad, yo fui a él El mal es mucho más lucrativo que el bien Y más divertido No te puedo creer El Warp Tinieblas con el que entrené durante años Jamás trabajaría con la fuerza del mal más grande del universo Lightyear Estoy en comunicación con Zark desde la academia Cuando los hombrecitos verdes revelaron el secreto de la unimente El jefe me pidió un puesto de tiempo completo Me llamo Tinieblas ¿Por qué te sorprende? De los mejores del comando estelar Y el perfecto espía Te hice quedar como un héroe en tu funeral No solo fue un gran guardián También fue un gran amigo ¡Qué inútil! Si te hubieras imaginado Y lo echaremos Una vez más Y lo echaremos Ahora lo extrañas ¡No te burles de mí! Acepto que en el pasado Fuiste un rival de verdad formidable Pero desde que perdiste a tu querido compañero No has sido el mismo Vos, Lightyear, podrá morir hoy Pero mis ideales seguirán con vida ¡Esperanza! ¡Justicia! ¡Libertad! ¡Qué gracioso! Por favor, por favor Dime que lo filmaste ¡Excelente! Agrégalo a mi colección Además, señor Melodrama No, no pienso matarte No, no tengo una idea mucho más interesante Voy a tomar al héroe más grande de la galaxia Para convertirlo en... ¡Mí! Bienvenido al equipo, compañero Este no es mi equipo Y tú no eres mi compañero Bitácora de Vos, Lightyear Registro final Ah, su bitácora Está obsesionado Como si quedara alguien para leer su informe Ay, nos mandó lejos Como si fuéramos unos novatos Lo que en teoría somos No sé si alguien se librará De las perversas garras de Zork Para escuchar este último capítulo ¿Me senté en otro botón? Es vos Antes de morir ¡Morí! Hago una pausa para rendir tributo a tres de los mejores Y más brillantes que hayan salido del Comando Estelar ¡Sabla de mí y de otros dos! Decidí enfrentar solo las oscuras fuerzas de la perversidad Y me equivoqué Yo fallé Sigue filmando, esto vale oro De haber aceptado un nuevo compañero O dos O tres ¡Caracoles! ¿Escucharon eso? ¡Nos necesita! Aceptó que nos necesita ¡Acabamos vos!